Margarita fue la que denunció la causa en el año 2014, hace ya 7 años. ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, me imagino cómo se debe sentir con este fallo. ¿Lo preveía en algún sentido? ¿Pensaba que podía pasar esto? Bueno, en los últimos días se veía venir esta situación, pero bueno, yo sigo pensando que no hay que dar la causa por terminada. No nos olvidemos que hay un fiscal a quien yo considero responsable como para presentar una apelación y esto va a terminar después en la Cámara de Casación, así que hay que esperar que la cuestión siga. Por supuesto que lo que pone de manifiesto es una vez más una estrategia de la familia Kirchner y de sus abogados y sus socios, por supuesto, comerciales, que tiene que ver con una estrategia de impunidad. Así como en el gobierno anterior de la familia Kirchner la estrategia fue enriquecerse, en esta etapa la estrategia es lograr la impunidad por los delitos que se cometieron en el pasado. Y esto es un paso más dentro de esa estrategia. Que no empieza ni termina acá. Margarita, para que la gente que nos está escuchando, que por ahí no se acuerda bien los elementos de la causa, pueda conocer un poco más. ¿Cuáles son los elementos, las pruebas, los indicios que usted tiene, y la justicia tiene, que harían que esta causa necesariamente tenga que llegar a juicio oral y público, al menos, ¿no? Sin hablar de una condena. Les cuento muy resumidamente. Primero, es muy correcto eso que dicen. El juicio lo que hace es que da la oportunidad a las partes para que se produzcan todas las pruebas y ahí se pueda determinar inocencia o culpabilidad. Por eso es muy raro que se pida directamente un sobreseguimiento, o sea que ni siquiera los imputados están interesados en lograr su declaración de inocencia. Lo que buscan es directamente que no se abra el juicio. Ahora, más allá del pedido de los imputados, lo grave es que haya jueces que decidan. Jueces que además tuvieron esta causa planchada durante tres años, que hace que se debió haber iniciado el juicio oral. Y en lugar de haberlo iniciado en todos estos tres años, lo plancharon, lo dilataron, para ahora terminar cerrando la causa así. Yo les cuento brevemente por qué en el 2014 yo me meto en este tema. Se hablaba mucho en aquella época sobre el patrimonio de la familia Kirchner, y que cuánto tenían y que cuánto crecía el patrimonio. A raíz de eso yo empiezo a mirar las declaraciones juradas y lo que salta en las declaraciones juradas no era solamente la dimensión del patrimonio, sino la existencia de algunas sociedades que llamaron la atención. Entonces encontramos y empezamos a averiguar en la inspección de justicia qué era Otesur. A mí me generaba la curiosidad, bueno, ¿qué hace Otesur? ¿De qué se ocupa? Que era una sociedad que la señora Kirchner declaraba como propia en su declaración oficial. Cuando vamos a averiguar, resulta que esta sociedad de la presidenta de la nación no cumplía con ninguna de las normas, no presentaba balances, no actualizaba directorio, y tenía un domicilio falso. No pagaba las tasas que debe pagar una sociedad. Entonces ahí, lógicamente, yo lo primero que hago es denunciar esas irregularidades, denuncio incluso a los miembros de la inspección de justicia que debían controlar y no controlaron, y a partir de ahí lo que empezamos es a preguntar, bueno, ¿qué hay atrás de una sociedad tan trucha como la que habíamos encontrado? Lo mismo pasó con los sauces que yo incorporé un tiempo después. Primero fuimos con Otesur. Atrás de esa sociedad tan trucha lo que había era la explotación de hoteles en los que el contratista principal era Lázaro Báez. Fíjense ustedes que Lázaro Báez era un mercenario de las obras que Cristina Kirchner o antes Néstor Kirchner le entregaban desde el Estado, y este mismo hombre era quien depositaba sumas millonarias en la sociedad de la presidenta. No hay muchos casos de una devolución de favores, de un pago de coimas tan brutal como el que se hacía de esa manera. Pero lo cierto es que lo que se buscaba con eso era encubrir o lavar la plata sucia, por eso se llama el dedito de lavado, porque es plata sucia que viene de la corrupción, que era la que cobraba Lázaro Báez y devolvía, y le daban apariencia de alquiler de hoteles. En los sauces la apariencia se hacía a través del alquiler de inmuebles, de departamentos, y en ese caso los que pagaban no eran solamente las empresas de Lázaro Báez, sino también de Sousa y Cristóbal López, que eran otros de los empresarios muy beneficiados con contrataciones con el Estado. La señora Kirchner le otorgaba los contratos y ellos pagaban estos alquileres. Bueno, estas causas además pasaron durante muchos años por fiscales, jueces, camaristas, y todos confirmaron todas estas maniobras y los delitos que se habían cometido al punto de haber llegado al procesamiento de todas las personas involucradas. Hasta este momento. Bueno, Margarita, la seguiremos. Muchas gracias, que le vaya muy bien. De nada, hasta luego. Margarita Stolbiser, denunciante en esta causa. Margarita Stolbiser, denunciante en esta causa.